Sus intereses son muchos y muy variados. El periódico que lees te responde mejor a día con día como tú. La información que te proporciona es la que realmente te corresponde. Ah, el diario de Monterrey refleja tu interés por la política. Va a tu ritmo. El diario de Monterrey, con lo mejor de ti. El diario de Monterrey, con lo mejor de ti. ¡Suscríbete al canal!